Hola, bienvenidas y bienvenidos al espacio de las notas más importantes de esta semana que estuvieron en CXMX.com Así que damos la bienvenida. Daniel, vamos a empezar con esta plática con la noticia de Netflix y Sony que llegan a un gran acuerdo millonario para obtener los derechos de sus películas. Así es, desde hace tiempo ya se había dicho que Netflix quería tener un convenio porque ya varios estudios estaban colaborando con diferentes compañías, varios servicios de streaming y en esta ocasión llegaron a un acuerdo con Sony Pictures y el contrato es de que todas las películas que se estrenan en Sony a partir de 2022 se estrenaran en Netflix. La primera que van a hacer es la de Mitchell vs. The Machines de este año que se estrenará en abril y próximamente tienen los derechos de Spider-Man, Uncharted, Morbius, el universo de Venom, todas esas películas van a formar parte del catálogo de Netflix en un convenio que ya se tenía planeado desde hace varios meses y que por fin llega a hacerse realidad. ¡Qué contrato tan millonario! Y que también, yo creo que la pandemia nos ha llevado a ver más cine en plataformas y Netflix yo creo que ha sabido aprovechar porque también tiene más y más títulos de películas y de festivales sobre todo. Bueno, es que también hay que recordar que cada servicio ya está haciendo su propio streaming, para Moni hizo el suyo, HBO hizo el suyo, entonces este es un acuerdo importante para Netflix para tener una cierta exclusividad porque aparte, hoy mismo a los que a la hora, HBO anunció que ya va a dejar este formato que tenía de estrenar películas, tanto en cine como en HBO Max al mismo tiempo. Ahora lo que va a hacer es estrenar en cines y tiempo después va a estrenar ahora en su plataforma. Como que esto llegó después de un acuerdo, como que los directores no estaban muy de acuerdo en que llegara al mismo tiempo, querían como esta parte del cine y HBO confirmó que para el 2022 ya sus películas estrenarán en cines y después estrenarán en su plataforma. Entonces es algo que están haciendo ahorita los estudios, con lo mismo que hizo Disney, con Black Widow va a estrenar el mismo 10 cines y el mismo 10 plataformas, pero también se tiene que ver cómo va a ir cambiando un poco este formato y qué tanto les va a funcionar a partir de 2022. Ahorita en 2021 lo están dando como sigamos en streaming y en 2022 vamos a ver qué onda. Cómo funciona toda esta mercadotecnia y las idas al cine. Y bueno, pasamos a la otra gran noticia que esperábamos de esta gira en México, pero Rush Again The Machine reagenta su gira junto a Ron The Jewels, una gran banda que hoy tenemos que tener la oportunidad de verla en vivo en México y en el Primavera Sound en hace algunos años. Bueno, lo que pasa es que esta gira viene de dos años para acá, Rush Again The Machine y han colaborado un poco con Ron The Jewels por como en canciones, todo este tipo de cosas y en 2020 venía esta gira y de repente decidieron pausarla un poco para lo de la pandemia, le dijeron vamos a hacerla en primavera de este año, luego dijeron a lo mejor en fechas para fin de año se vuelven para festivales, pero hoy definitivamente dijeron no podemos, no se pueden, las agendas, los conciertos no son suficientes y se va a hacer para la primavera del 2022, los boletos van a ser los mismos, si tú tienes tu boleto de hace dos años va a seguir sirviendo, si no lo quieres lo vas a poder devolver el boleto y te van a devolver tu dinero, o sea va a seguir sirviendo, simplemente vas a tener que esperar otro año para poderlos ver juntos. Otro año más sin conciertos en vivo, esperemos que pase pronto esto y bueno, seguimos en noticias de música y una de nuestras cantantes independientes que nos gusta mucho y que desafortunadamente no pudo abrir el concierto de Belan Sebastian hace que fueron tres años que estuvo Belan Sebastian aquí en el frontón México, el Japanese Breakfast que llega con un nuevo sencillo llamado Posting in Baggage que es parte de su próximo disco y tú eres muy muy fan de Japanese, cuéntanos un poco más de su sencillo. Lo que pasa es que este disco Japanese Breakfast intentó hacer, bueno si tú ustedes son fans de ella, sabrán que muchas de sus canciones son sobre la pérdida de su madre y cómo la han lidiado con esta parte, entonces los primeros discos han sido como un poco tristes al respecto y en esta ocasión intentó lidiar con la pérdida de una forma un poco más positiva, de un poco dejando a un lado el dolor que ha sentido y haciéndolo como una celebración por todas estas personas que han perdido a alguien y va a sacar este disco en junio, va a ser muy importante para su carrera, se ve que ya tomó una madurez, se tomó un tiempo para reflexionar bien hacia el camino que quería tomar y creo que va a ser una buena oportunidad porque aparte ella va a estar dando conciertos en streaming estas últimas semanas, se ve como que ya es más madura y se ve como que ella decía que está aprendiendo a tocar el piano para mejorar como compositora porque ella no estaba como muy dada a estas cosas, pero esta pandemia le ayudó como a reflexionar y querer aprender otras cosas para mejorar. Totalmente, así que no se pierdan lo nuevo de Japanese Breakfast, escúchenla, disfrútenla y seguimos con Taylor Swift, ella siempre tiene algo que darnos y ahorita anda con el, obteniendo los masters originales de sus discos y el primero que sale justamente este 9 de abril es Fearless y nos presenta el sencillo Mr. Perfectly Fine, ya tú también eres muy fan de Taylor Swift, ¿qué opinas de este sencillo? ¿Qué has opinado del documental que también salió en Disney Plus del disco Folklore que también hizo en pandemia? Bueno, es que Taylor Swift ha estado muy ocupada, sacó el disco Folklore, sacó un documental para Netflix, sacó un documental para Disney y ahorita lo que está haciendo como dijiste con esto de remasterizar sus canciones es, quiere quitarle el valor a sus grabaciones originales porque ya no son de ella y se los quedó alguien más, entonces, regrabando estas canciones lo que planea es hacer es devaluar los anteriores y hacerlos estas nuevas versiones como distintas, a lo mejor no en música, pero sí darle como un toque diferente, aparte de una producción más madura y ya con estas ganas como de mejorar un poco su trabajo. Este es el primero de muchos de los discos que va a estar sacando, va a sacar una versión nueva de Red, va a estar haciendo varias cosillas, por el momento quiere ver cómo le funciona a este y ya posteriormente ir viendo los demás, yo creo que es una buena oportunidad para los fanáticos de Taylor Swift, que a lo mejor no la conocían antes de Red, que vean cómo esta forma de trabajar de ella, creo que es muy buena compositora y este disco no solo viene con las canciones originales, sino viene con canciones que no terminó de grabar, o sea, viene con algunos extras, algunas cosas que no había terminado y esta viene con una versión bastante entretenida. Taylor Swift siempre creando, es impresionante esa mujer. Y regresamos al cine con uno de los trailers esperados y películas para muchos fans de Cruella, con esta Emma Watson en una gran transformación, se ve fantástica el look, a mí me encanta cómo lo están trabajando y sobre todo en el ambiente en los 70s, donde está el post-punk, todo el rock, todo el garage que está generando esa época musical de los 70s y este personaje busca posicionarse en el mundo de la moda, como sabemos Cruella es fashionista desde siempre en las caricaturas de Disney, así que veremos qué nos depara esta película, ¿a ti te llama la atención? ¿Te da cosquillas querer verla? No, la verdad no, no me llama. Lo que pasa es que esta tendencia de Disney de crear a los villanos como, no villanos, sino como antihéroes, mostrar como un background tipo, sufrí un montón y por eso soy así, como que no me llama mucho la atención, siento que Cruella es un ejemplo de que no quieren mostrar a alguien que hacía pieles con dálmatas, entonces vamos a mostrarla como a alguien que está frustrado en la moda y vamos a hacerla como más empática, entonces no me llama, Emma Stone me gusta, pero no siento que sea un personaje como para ella, yo a lo mejor creo que lo hizo por el cheque que le iba a dar y no me llama nadita la atención, siento que va a ser una de esas películas que gracias a Dios existe Disney Plus por verla un poco gratis en unos meses y no tener que pagar un boleto para verla en cine para una historia que a lo mejor ya no llama tanto la atención, yo creo que esta parte de los live action que está haciendo Disney no son tan emocionantes, le está fallando un poco de saber hacia dónde va y creo que pues a pesar de que ellos tengan grandes números, siento que estas cosas como Mulan y todo esto no está llamando tanta la atención más que por dinero, o sea Mulan, Villa y la Bestia, todas estas versiones no sé qué tanto siguen llamando la atención a la gente, es como esta ondita de las películas de series de Marvel, las películas y metiendo tanta información que hay cosas que no siento que valgan la pena y siento que Corella va a ser un ejemplo de que pues va a salir, la gente la va a ver y en una semana se lo va a olvidar y va a verse de volver, es una película dominguera para perder el tiempo. La verdad es que sí ha sido una pena, Mulan tampoco me gustó y la Bella y la Bestia tiene sus encantos, yo creo que por la música, por los recuerdos y quiero corregir, es Emma Stone la que protagoniza esta película de Cruella, así que seguimos con nuevos trailers, Ghostbusters Afterlife, a mí me encantó, soy fan de los muñequitos de Malvavisco, los hombres de Malvavisco, todos sádicos jugando y esta pequeña introducción de que va a ser este Paul Roth, que también cumplió años esta semana, así que, ¿tú qué opinas de este trailer de Ghostbusters? ¿Tú que eres también un fan de esta película y que va a ser parte también, los originales van a aparecer ahí? Yo tengo un conflicto porque, o sea, sé que esta ondita de los Ghostbusters a todos les fascina y a todos les gusta recordar la 1 y la 2, pero recordemos que la 2 no era tan buena, entonces, creo que, ni siquiera a Bill Murray le gustaba, estaba diciendo a Bill Murray en la semana que fue engañado, que él tenía una historia y que de repente llegó al día de la grabación y lo engañaron, entonces no creo que sea tan fan, creo que Bill Murray lo está haciendo solo por no hacer otra cosa, creo que la versión de Ghostbusters de las chicas era muchísimo mejor, estuvo muy bien armada, no le debía nada a nadie, fue divertida y esta versión, siento que va a ser un poco rezar la nostalgia de las dos primeras, un poco jugar con este sentimiento, inclusive si viste este clip, se juega con el hombre malvavisco chiquito, sádico, como si fueran un gremlin o nada así, y traen a Rayman al hijo, como que traiga un poco de su papá, no creo que vaya a funcionar, porque si ustedes son fan de Rayman y del hijo, se habrán de acuerdo que sus películas no son muy positivas, son muy sin independiente, y el papá pusiera más comercial, entonces, no sé qué pensar, si bien el elenco original, no sé qué tanto está involucrado en la película, a lo mejor sean cameos, y por lo que he leído es un poco más atributo a Egon, al personaje de Egon, a recordarlo un poco, porque si he posado, falleció y como que la gente no lo acordó tanto, entonces creo que va a ser un poco más de tributo a él, como que ver qué tanto está funcionando con esta nostalgia, obviamente las nuevas generaciones le va a gustar, obviamente esta película Sony, la puesta fuerte de Sony este año, de aventarla para noviembre, y traer un actor como Paul Roth que ha sido cómico y ha sido como empático con mucha gente, va a llamar la atención, sí va a ser muy entretenida, lo estoy seguro que no va a ser un bodrio, la gente no la va a odiar porque no está llena de mujeres como la anterior, creo que la anterior estuvo muy poco comprendida, traía las mejores comediantes de esa época, y está muy buena para la gente que no esperaba nada porque Paul Feige ha trabajado con estas actrices, las ayudó, ellas dieron su poco, su personaje muy a su estilo, y si la odiaron, pues la verdad que mal, porque creo que es una gran película. Es una gran, gran película, y yo creo que nuestra mentalidad tan cerrada debería de crecer y apreciar las películas y estas reversiones, y también las nuevas generaciones, abrirse a verlas, yo soy fan también de la anterior de Ghostbusters, amo a todas, cada una de las actrices me mataron de risa, y bueno, seguimos con algo, un tema más triste, real, que sale en un corto que subimos en la página que se llama Save Ralph, que contribuye Taika, y yo creo que es un documental, un pequeño corto animado de que habla sobre el trata de animales dentro de la prueba de cosméticos, chicas, chicos que nos maquillamos, por favor cuidemos esta parte ambiental de usar productos no testeados en animales, porque si ven este corto se le rompe el corazón, y yo lo hilo mucho a un documental que vi justo apenas en Netflix, se llama La Pesca Insostenible, es súper realista, es muy dura, y nos regresa a esta humanidad insensible, que somos tan depredadores, tan inconscientes de nuestro medio ambiente, y bueno, Daniel les puede hablar más de la animación, de quien trabajó en esta animación, pero yo me quedo con esta sensación de tristeza y angustia por el pequeño conejo Ralph. Bueno, en realidad el cortometraje, no es tanto documental ni nada, es un cortometraje, durará tres, cinco minutos máximo, y de los creadores de Isla de Perros, de la película de Wes Anderson, es la misma animación, que sigue un conejo, en el que él habla que tienes que sacrificar todo por los humanos, entonces las pruebas que hacen en él no le afectan porque es por los humanos, para que se vean hermosos en un modo sarcástico, y La Bola Zeta y Kawaititi, que muchos conocerán por su trabajo en Thor Ragnarok, para participar en varias películas ahorita, entonces este tono sarcástico que tiene él, ayuda al personaje a que creas un poco de empatía, que entiendas, y que sobre todo crea un mensaje de esto sin ser chantajista, o sea, intentándote hacer una reflexión, porque si nos vamos a este tipo de comerciales, luego de repente vemos los de PETA, y todo ese tipo de anuncios muy chantajistas, de no comas carne, no comas esto, pues sin una razón, sin decirte por esto, esto es lo que están sufriendo, si quedas en empatía, si no siento, te sentís culpable, y siento que este corto llamado Save Ralph, ayuda mucho a que uno crea esta empatía, y sobre todo se ponga a reflexionar, que creo que es lo que necesitamos a final del día. Totalmente, y bueno, pasando un tema un poco más agradable, Netflix sigue apostándole a las adaptaciones de los cómics, y nos trae un nuevo avance de Jupiter's Legacy, tú que sabes más de cómics, cuéntanos. Pues Jupiter's Legacy es de los creadores de Kikas, es, Mark Miller lo creó, y este forma parte de un convenio que hizo Mark Miller para adaptar varios de sus cómics a Netflix, a través de su plataforma MacMilliverse, en el que él es el creador de Kikas, de Kingsman, y ahorita trae Jupiter's Legacy, que es simplemente la misma historia que hemos visto de miles superiores, o sea, esta gran generación de superiores poderosos que de repente ya tienen tantos años en la Tierra, que necesitan dejar un legado, y el legado de estos son sus hijos que tienen que conseguir seguir esto que sus padres construyeron de salvar la Tierra y todo esto. Obviamente los hijos no son como los padres, y en esta serie te van a mostrar cómo ellos quieren hacer las cosas a su forma, cómo lo que ellos consideran justicia. La verdad yo vi el avance y se me hizo super chafa, siento que tiene más de esencia algo como Legends of Tomorrow, no sé si sean los efectos, no sé si les haya acabado el dinero Netflix, pero siento que Netflix últimamente está haciendo cosas con muy poca calidad en cuanto a efectos especiales. El avance sí se ve medio chafa, la peluca se le ve medio mal a los personajes. No estoy tan emocionado, siento que si quieren ver una serie de superhéroes distintas, está The Voice, ahorita Amazon creó algo que se llama Invencible, que es una adaptación de Robert Kirkman, el creador de Walking Dead, en el que muestran a un papá, mostrando a su hijo ser héroe, pero lo divertido es que el papá es el villano de la historia, entonces a partir de ahí el padre y el hijo van a tener unos cinco efectos, entonces está mucho mejor lograda. No puedo decir que Yuppie o Legacy vaya a ser mala, simplemente estoy diciendo que los efectos se ven medio chafitas, a lo mejor ya cuando la vemos completa decimos ok, me como mis palabras, pero sí se ven medio chafa. La verdad hasta la peluca blanca haciendo lo viejo se ve como extraña, entonces no sé, ustedes tendrán la opinión cada aquí distinta. Pues ya pronto es su estreno también, ¿no? Sí, ya en unas semanas. Estamos, estén pendientes de su estreno, lo estaremos anunciando en setlismx.com y seguimos con la cultura pop, que UG también es parte importante de nosotros, porque amamos la cultura pop y Adidas nos trae una nueva colección de South Park dedicado a Tewilly, a este personaje icónico y trae un pequeño espacio para guardar tu mota y con un gran homenaje a esta serie icónica de, ¿cuántos años lleva? ¿ya 20, 10 años? Ya lleva un chorro de temporadas y es como wow. ¿Tú qué más te gusta de esta colección? Bueno, es que Adidas últimamente está colaborando con todos los que puedan, digo, no les queja, pero siento que como que de repente Adidas se emociona. Entonces está sacando una colección verde que es para cuidar el ambiente y aprovechando abril el 4-20, que todos saben al que se dedica el 4-20, invitó a South Park, a uno de sus personajes que en español se llama Toallín, a sacar estos sneakers, a estos stand, en el que el tenis va a estar como de gamusa, como si fuera una toalla tal cual, y va a venir con frases, uno es en la parte izquierda, otro es en la parte derecha y adentro del sneaker va a poder tener una bolsita donde puedes guardar tu mota, que es parte de como esta parte sarcástica que obviamente los tenis se van a agotar en cuestión de horas. La información dice que sí van a venir, que van a llegar a México, obviamente no se dan las cuantas piezas, tendrán que estar viendo en su tienda de Adidas si los tienen o no los tienen. Menos de 2 mil pesos no van a salir, entonces pues tendrán que pensar si compran mota o compran los tenis, porque no creo que les hagan hacer para los dos, como va la economía y como va la pandemia. Entonces sí vayan pensando un poco, y métanse a Adidas, ahorita trae una campaña ayudando al ambiente y va a sacar una campaña green en donde van a presentar personajes verdes literalmente de varias marcas, especialmente Disney. Va a salir una de la rana René aquí en México, Kermit allá los gringos, perdón, aquí es la rana René, no sé por qué le dicen Kermit, y también salió una de Campanita, entonces vayan viendo los tenis, la verdad vale la pena Adidas, están metiendo muchas cosas, también tienen mucho dinero para apoyar el ambiente, y traen una campaña con varias artistas, que la verdad no sé por qué están, pero traen varias campañas, entonces chequenlas, está entretenida. Y bueno, la cultura pop y de los sneakers pasamos a cosas que son como chistosas o irónicas, pero bueno, en el 91 el canal Leningrad Television transmitió una película inspirada en el libro del Señor de los Anillos de 50 minutos, ¿se imaginan lo bizarro que ha de ser ese video? Bueno, esto fue divertido y probablemente ha sido mi nota más divertida de la semana que me divertió leerla, porque sacan esta parte y uno en su mente ya piensa en el Señor de los Anillos de Peter Jackson y todo este glamour de la película y efectos especiales, entonces de repente este canal ruso, después de que la transmitió una vez y la guardó y nadie la encontró, la encontró en otro canal, el canal que era antes, ese canal soviético, la encontró y la subió a internet y dura 50 minutos, entonces obviamente te cuentan como la historia, como alguien leyéndolo y como si te estuvieran leyendo un libro y aparece el personaje y se ven con capitas super chafas, se ven los personajes super chafas, obviamente eran los 90, las cámaras no eran gran cosa, entonces se ve como algo que haya hecho alguien en la escuela, se ve muy, muy, muy básico, pero si no te quieres aventar las 9 horas que son el Señor de los Anillos, en 50 minutos se lo resumen, no hay problema, la verdad está muy entretenida, yo me divertí bastante viéndola, me reí bastante por lo chusco que se ve, aunque no sepas ruso, a lo mejor si te entiendes un poco las cosas de lo que dicen, porque ya viste las películas o te chotaste el libro o lo que sea, entonces creo que me gusta esa parte y siempre los rusos son muy raros, entonces no creo que te impacte verlo y lo que hicieron. Disfrútenlo, véanlo, están en el sitio web de setlistmx.com y pasamos a otros de los estrenos de Netflix que estarán próximamente en su plataforma, se llama Monster, una película ganadora en Sundance, que es, yo hablo mucho del racismo, es un chico que está, un chico de color, que está en un lugar y un momento incorrecto y es culpado por un asesinato y te muestra cómo toda su vida depende de un juicio para decir, si se queda eternamente en una cárcel o sigue estudiando para ser un gran cineasta. Y yo creo que también esos de las adquisiciones de Netflix de Sundance, de títulos que a lo mejor en cine en México tardarían mucho en llegar o a lo mejor no llegarían y que ya la podemos ver en alguna plataforma, es un lujo. Netflix ha estado buscando películas donde sea, entonces yo creo que pues encontrar este tipo de películas siempre les ayuda un poco a encontrar otro tipo de público. Las películas que estrenan es una temática que ha estado manejando mucho Netflix con el racismo que hay en Estados Unidos, la gente culpada sin pruebas, Netflix tiene varias series al respecto, varias películas, entonces siempre es bueno ver que estas adquisiciones vean la luz, por lo menos aunque sea Netflix, si tienen tiempo métanse a Netflix, empiecen a picarle porque hay muchas cosas que son muy buenas que a lo mejor nunca se enteran uno de lo que existe, entonces siempre nos damos como por el estreno comercial, el lechuzco, pero Netflix tiene muchas joyitas al respecto. Sí, hay mucha joya de escondida y bueno, recordamos que hace unos tres años platicamos con Don Mancini sobre Chucky y nos dio unas respuestas maravillosas, también la entrevista la encuentran en el sitio, pero en esa plática nos contó sobre la serie de Chucky y esta semana también salió más información sobre esta serie, así que cuéntanos que también es uno de tus personajes icónicos de los noventas. Pues, obviamente el personaje de Chucky tiene un montón de conflictos porque los derechos los tiene Don Mancini porque él creó el personaje, pero los derechos de Pico los tiene alguien más, entonces pues Don Mancini puede hacer lo que quiera con Chucky, pero el otro estudio también puede hacer lo que quiera con Chucky, entonces Syfy llegó a un acuerdo con Don Mancini para hacer una nueva serie inspirada en Chucky, en el que iba a seguir con la misma línea temporal de las películas que creo, no la última, que fue un reboot, esa no, pero las demás sí las puede hacer. Entonces en esta nueva versión de Chucky va a seguir al personaje, ya sin tanta chusquedad de las mil entregas que nos entregaron de La Semilla, del 3, de La Novia, del Amante, o no sé cuántas llevábamos, en el que van a seguir a Chucky en esta nueva parte como una secuela de las dos primeras, y sobre todo va a regresar todo el elenco original, entonces tanto las voces que dieron la vida a Chucky, toda esta parte, va a ser como una pequeña nostalgia. La serie va a llegar a Syfy, entonces esperan que esta sea como una nueva renovación para que la gente le vuelva a entrar a Chucky, siendo que la película pasada la que hicieron en cines con Mark Hamill en la voz de Chucky no era mala, era muy entretenida, estuvo muy bien hecha, pero obviamente Don Mancini quería hacer sus propias historias, quiere tener sabor, no quiere como meterse mucho en la cosa de la tecnología, como la anterior la pasaba, entonces si te gusta Chucky original, yo creo que no te puedes ir con otra persona que con Don Mancini, ya sabes este humor chusco que tiene, y él decía en la entrevista que era muy anticapitalista y no sé qué, pero no aparece por tantas películas que ha hecho. Y bueno, Chucky también la encuentran en Netflix, todas las películas, y bueno, pasamos otra vez a música, a relajarnos un poco con una gran gran banda que es Radiohead, que esta semana, cada viernes de abril va a estar lanzando un concierto de sus archivos en su canal de YouTube y la verdad es que quienes son fans de Radiohead, revivir un concierto de ellos siempre es un lujo y sobre todo ahorita que estamos en fin de semana, que hay que ver, que hay que escuchar, pues Radiohead, más que nada. Yo no soy fan de Radiohead, lo siento, no me interesa ver sus conciertos ni nada, bueno, sí para dormir un rato, pero no soy fan de Radiohead, así que la verdad no. Bueno, sigamos a la serie de Loki, que también es otro de los estrenos que tendrá próximamente Disney Plus. Ahorita Disney Plus está sacando mucho estas series de Marvel, entonces si quieren seguir su fase 4, se van a tener que chutar WandaVision, ahorita Falcon en The Winter Soldier, pero de todas las que están sacando, Loki es la más divertida por lo visto. La verdad, Tom Heddle siempre fue un fan, siempre, desde que tomó el papel de Loki, en la primera creo que la gente lo amó, no lo querían, no a nadie lo quería matar, aparecieron todas las películas, es posible aparecer, y ahorita revisan en esta serie en el que, después de Avengers, en donde Loki se roba el Tesseract y empieza a viajar por el tiempo, hicieron la escena y todos se quedaron así con cara de, bueno, ¿y dónde está Loki? Sí. Entonces, esta serie va a explorar a Loki, el relajo que hizo en las líneas temporales, lo que le dijo Doctor Strange que no iba a quisiera, lo hizo, entonces, aquí es atrapado por una policía de viajes en el tiempo, en donde Owen Wilson va a ser como el jefe, que va a obligar a Loki a arreglar todo lo malo que hizo, entonces va a estar divertido que va a ser como un agente que tiene que limpiar todo lo que hizo, siento que va a ser muy divertida, el arte está horrible, no sé quién lo hizo, quién la probó, la verdad. Es que Disney tiene a sus becarios haciendo los pósters como siempre. Sí, están horribles, el arte está horrible, pero el avance está muy bien hecho, se emociona, la verdad, es de las que más divertidas, siento que esa parte de Disney, de hacerlas de ocho episodios y cada vez al agregarlas más, se está atando la gente, pero lo estamos viendo, entonces no importa ya que haga lo que quede. Al final estamos pagando una membresía mensual para verlas series. Que se les dé lo que quieran hacerle. Y bueno, ya estamos llegando casi al final de las notas más importantes de esta semana en setlicmx.com y cerramos con una noticia triste, yo creo que Stallone es un gran ícono de lo que es la saga Rocky y en la nueva película de Creed, tú da la noticia por favor. Ya no regresa, lo siento. Bueno, como saben, MGM anunció hace unas semanas que el próximo Acción de Gracias de 2022 va a estrenar Creed III, la nueva saga, no sabemos si sea la última, pero la tercera saga de la franquicia que inició Steven Coogler hace algunos años, este, en esta nueva película va a ser dirigida por Michael B. Jordan, va a ser su estreno como, su debut como director y en esta piensan explorar un poco más sobre este Creed, sobre Adonis, sobre lo que ha hecho. Sin embargo, este camino lo va a hacer solo, ya no lo va a hacer con Rocky, porque Rocky, como se acuerdan de la segunda, no quieres coelar, a lo mejor, ya la vieron. Ya todo el mundo vio a Creed, ya todas están también en plataformas de estilo. Rocky ya regresó con, Rocky regresó con su hijo, entonces probablemente ya no tenga que regresar a la tercera, entonces Stallone confirmó que ya no regresa para la tercera de Creed, lo lamentó mucho, dijo que Rocky llegó a su fin, bueno, para Creed, ¿no? Porque también anunció Stallone que está trabajando en la pericuela de Rocky. O sea, si ustedes no sabían lo que hacía Rocky antes de Rocky 1, pues Rocky era guardaespaldas y la película te explorará, bueno, va a ser una serie, él dijo que está haciendo la serie, la serie te explorará Rocky siendo guardaespaldas de la mafia, se podría decir, y cobrador, algo así como que hubiera hecho un cobrador de Electra si de repente quieres ser boxeador, es lo que va a explorar Rocky, la precuela de Rocky en serie, ya está haciendo el guión, ya tiene unos episodios, episodios, entonces, pues si van a extrañar mucho a Rocky en Creed, pues ahí tienen el resultado, la verdad, Creed 3 se ve muy emocionante, véanla cuando salga, el próximo año la van a empezar a filmar, yo siento que me estoy viendo ahora, se va a poner más mamado a lo que se ha puesto en las anteriores, porque, pues ese juego está loco, y búsquenlo, la verdad vale mucho la pena, y pongan atención a Estalón en sus redes sociales, porque está subiendo como cositas de Rocky, de la precuela, si les gusta. Y ahora sí, llegamos al final con los estrenos de cine para el fin de semana, para quienes vayan al cine, que la verdad ir al cine, está haciendo un regalo, porque están casi vacías entre semana, tienen ciertos horarios, y tenemos muy buenos estrenos, vienen los estrenos de Relic, una gran película de terror, una directora interesante, que nos habla sobre este miedo al envejecer, y cómo se va tornando oscuro y tenebroso este camino, véanlo, Relic, también hay una comedia romántica mexicana, después de ti, que la verdad, no se me antoja, pero si les gusta la comedia romántica, esa está ideal para ustedes, tenemos la saga del Señor de los Anillos, por si tienen ganas de ver muchos. Y véanla, está en IMAX, la verdad, está remasterizada, viene en IMAX, yo soy fan, mi papá cuando fui a ver la primera, se enojó porque no acababa, y luego le dije que faltaban dos más, se enojó más, pero véanla, está en IMAX, la verdad, a mí me encanta verlas, pero creo que en una pantalla enorme, ahorita es una cosa genial, yo la vi en una normal. Y sin gente, porque la verdad es que no hay gente en el cine. También tenemos tres estrenos que están nominadas al Oscar, que es la de Hermosa Venganza, con esta... Karim Mulligan. Karim Mulligan, excelente película de suspenso de una mujer que se está vengando de los hombres, pues por si quieren buscar Dulce Venganza, ahí la encuentran, en Hermosa Venganza. Tenemos también a el padre, con este Anthony Hawkins, que es una historia en verdad, hijo, te rompe el corazón, porque está narrándote en fragmentos lo que el señor va viviendo en su deterioro de la vejez, de su mal de Parkinson, y cómo su hija Olivia Colman está ahí soportándolo, dándole soporte, pero bueno, es todo un drama, está en fragmentos, así que tienen que prestarle mucha atención para no perderse cada detalle. Y Judas, el Mesías Negro, también nominada al Oscar. Sí, véanla, la verdad ya también está en cines, va para HBO Max, si está de Estados Unidos, y si no, pues espérense a verla en el cine, o ya búsquenla en internet. Y sigue en cartelera Godzilla vs. Kong, que la verdad, aquí somos Team Godzilla, nos encantó la película, a ti que te encantó, bueno, dinos una pequeña frase de la película, ¿qué te gustó más? Que necesitamos humanos ya para hacerla. La verdad, los humanos pasan a segundo término en la película, no sé ni para qué sirven, están de adorno nada más. Hay actores que están muy poco usados en esa película, no entendí nunca lo de la niña, como para qué le necesitábamos, no es para enterarnos que Kong sabe hablar por señales, y pues Millie Brown tampoco sirve para nada en la película, más que para enterarnos otras cosas. Entonces, véanla. Y así llegamos al final, así que todo esto y más lo encuentran en setlicmx.com. Y así llegamos al final, así que todo esto y más lo encuentran en setlicmx.com. Gracias.